Vámonos de noche pa' Hawaii, bailando en la vía del ba... Ya tú sabes quién es, ja, pa' the lady, pa' the lady, pa' the lady, so up the world Empezó el verano, y el sol está que quema Ya estoy preparado, tengo chela en la nevera Hoy nos vamos pa' la playa, a pasarla bien Hasta me llevo a la abuela, mire esa morena bailando la macarena No le importa nada, ella baila sin pena Ritmo en las venas, con talla menena Si tú eres la cárcel, que me hagan una con ella No me falta nada, lo tengo todo Ya estoy motivado pa' la fiesta Viviendo sube la temperatura Hasta que amanezco Nice, baby, vamos a pasarla Nice, baby Nice, baby Vamos a pasarla Nice, baby Yeah, eh 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 Nos vamos pa' otros niveles y te invito una cerveza para ver si tú te atreves A bailar conmigo pegadito, yo sé que te gusta el flow de Tenerito Baby, no te alegro un momentito, que como Luis Ponce, vamos a darle despacito No me falta nada, lo tengo todo, ya estoy motivado pa' la fiesta Bebiendo sube la temperatura, hasta que amanezca Nice, baby, yeah, vamos a pasar la nice, nice, baby, yeah Nice, baby, yeah, vamos a pasar la nice, 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 baby, yeah En eso es verano, y el sol está que quema Ya estoy preparado, tengo chile en la nevera Hoy nos vamos pa' la playa, a pasarla bien Nice, baby, yeah, vamos a pasarla nice, nice, baby, yeah Nice, baby, yeah, vamos a pasarla bien Yeah, yeah, yeah Ya tú sabes quién es, yeah, yeah Joe Taiji From the ladies of the world Dímelo John Pahar el Increíble Alec Ku Oh OP My Super Records Estamos matando, estamos matando la liga Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Good game And I stop looking for you Excellent, sweet, baby, yeah Yeah, 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 yeah So I see you Oh, that's a great one I'll remember Oh, that's a great one Oh no, I see you Put it just time around, one Put it no, let's go To you Put it on, uh